Música Que allá hay una gallina allá en el partido de mi casa y ella la quiere matar y que me iba a matar y me iba a matar a mi después ¿Cómo se llama tu hermano? Pueblo ¿Por qué? Domingo Antonio Pueblo ¿Dónde fue eso entonces? De Che San Martín ¿Qué pasó hoy, nada, en un momento? ¿Qué te dijo eso? Que yo iba a matar a la gallina y después me iba a matar a mi ¿Cómo frecuente la situación entre tú y él así? No, ahí ha chocado con todo el hermano mío ¿Y ahora qué fue lo que tú le dijiste a él que también lo hizo? No le dije nada, yo lo que estaba era Había una gravilla para echarse a los rejones Y ahí lo que digo, no, que esto es el hermano mío El otro hermano mío, el dueño de la gallina Fue el que encontró la gravilla No, no fuiste tú para comprarte, fue el hermano mío para comprarte ¿Ellos saben que no se ha perdido? No ¿Entonces a qué tú has venido aquí? A poner a él ¿Te coitó o eres tú? No, yo con el colegio, con el colegio ¿Hubo una fría? ¿Ustedes dos? ¿Oficiales ¿Te learon? Sí, yo estaba... No me coitaba ¿Te tiró varias veces entonces? No, él no me tiró No, porque yo la garicolí ¿Oficiales? ¿Tú sientes temor de lo que te pueda pasar no adelante? ¿Entonces a quién me acusas? A ello ¿Cómo es el hermano mío? Domingo Antonio ¿Dónde? ¿Dónde fue eso? Echelizomáquina ¿Y qué dice tu familia saber que está sustituyendo a todos? ¿Porque tú dices que ha tenido problemas con otros también? ¿Qué? ¿Cuántos hermanos me va a chocar? ¿Qué le piden las autoridades? Que los séquen y allá de mi casa ¿Dónde es eso? Echelizomáquina